Y en la lista de izquierda se lo vamos a preguntar a quién es la candidata de intendente del Frente de Izquierda, Luana Simeone. Luana, ¿cómo le va a consumir la oficina? La saluda. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, estaba viendo los datos finales de las PASO, 50 votos, la diferencia entre usted que ganó la elección y Amelia García que salió segunda, una paridad importante dentro de la ciudad de La Plata, y ahora a trabajar juntos para tratar de que ese 5 y pico por ciento sea aún más, ¿no? Sí, así es como vos planteás, fue realmente una elección muy pareja en el cuerpo local a intendentes, hubo una ventaja superior en la disputa presidencial en la ciudad de La Plata, en la lista de Nicolás, o la nuestra, Nicolás del Caño, se colocó mil votos por encima de los compañeros encabezados por Altamira, y esa diferencia disminuyó en el cuerpo local, como vos planteás, con una diferencia mínima que se va a expresar en la integración de listas. Nosotros en el frente de izquierda tenemos un reglamento de integración de listas con el cual fuimos a las PASO, que intentamos que sea lo máximo militar y democrático posible, tratando de expresar lo que es el frente de izquierda de los 11, es un frente que respeta la integración de los tres partidos principales que lo componemos, el PTS, que es la organización en la que yo milito, junto al Partido Obrero e Izquierda Socialista, y por lo tanto la lista que hemos presentado el sábado de cara a octubre va a ser la lista definitiva. La encabezo yo, me acompaña Armán García, que fue nuestro candidato a primer concejal, Armán es obrero del astillero y soy dirigente de la histórica lucha de Maciza, de la textil Maciza de Olmos, y luego continúa Laura Conn, la compañera que iba como concejal en primer término con la lista del Partido Obrero e Izquierda Socialista, y así sucesivamente, uno y uno de cada una de las listas hasta completar el orden local. Lo mismo hemos hecho con las listas provinciales y nacionales, dándole la dignidad a lo que ya hemos expresado con las bancas que conquistamos, que las hemos hecho rotativas, las hemos ocupado en forma proporcional todos los partidos. Bueno, creemos que en esta oportunidad, siendo la primera vez que vamos a las Paz, intentamos expresar ese espíritu unitario también en la integración de listas. Se obtuvieron casi 5 puntos en esta elección, entre las dos candidatas, se estuvo muy cerca del Frente Progresista, se estuvo sobre el Nando Morita y sobre otras listas que quedaron fuera. ¿Dónde se busca el voto en esta elección? Ese voto para tratar de llegar a ese 8 y piquito por ciento que se necesita para tener al menos representación en el Consejo Deliberante. Sí, es como planteas, ese es nuestro objetivo más inmediato, poder lograr el 8,3% necesario para que la izquierda por primera vez ingrese al Consejo Deliberante. Y creemos que hay muchas perspectivas de lograrlo, porque no solo apelamos a un voto al frente de izquierda de aquellas agrupaciones que se reivindican del espacio de la izquierda y no han superado ese piso proscriptivo que tiene la ley de pasos del 1,5, que creemos o convocamos a que hagan un llamado a su electorado, agrupaciones, agrupamientos como el MST, como el MAS, bueno, que se reivindican de la izquierda a votar al frente de izquierda, que es la única alternativa de la izquierda que quedó en pie hacia las elecciones de octubre, sino también creemos que hubo un importante sector de la población que intervino en la interna del Frente para la Victoria votando por Sainte-Tut para darle la espalda al intendente como forma de rechazo a la política oficial de Bruera, intervino en forma contundente y masiva votando por Florencia Sainte-Tut y creemos que ya hoy se debe encontrar bastante decepcionado de ese espacio político porque el primer gesto político de Florencia Sainte-Tut luego de perderle las pasos fue hacer un llamado a que se acompañe la lista íntegra del Frente para la Victoria, ¿no? Ya era bastante contradictorio su posición desde el progresismo y llevar a Scioli como candidato a presidente, mucho más lo va a hacer para un sector importante de su electorado que apostó por esa alternativa desde una posición progresista mucho más contradictorio le va a resultar que la propia Florencia Sainte-Tut llama a votar a Bruera, responsable de las inundaciones en La Plata y responsable del modelo de ciudad que tenemos en los últimos 8 años de precarización, bueno, y lo vemos con casos terribles de gatillo fácil como Rafael Cobo, la semana pasada una policía local con poder de fuego que percibe a la juventud. Pero en este caso, Luana, ¿no piensa que tal vez el sector de Sainte-Tut a partir de que esta es la ciudad de la presidenta, decida acompañar a Bruera como para que la presidenta no se vaya de la presidencia justamente derrotada en la ciudad de La Plata? Lo que pasa es que es muy difícil sostener que la continuidad de un supuesto modelo o que tenga algo de progresista o de nacional y popular lo puede encabezar un dirigente como Bruera, ¿no? Que tiene récord de prestación y trabajo esclavo con las cooperativas, 12.000 trabajadores en condiciones realmente semiesclavas con salarios de 2.500 pesos sin ningún derecho laboral. Que es Bruera que no ha hecho una sola obra pudiendo prevenir la trágica inundación del 2 y 3 de abril, pero que a dos años y medio aún estamos apenas a un 20% de lo necesario para evitar una nueva catástrofe. Bruera que es el responsable y sindicado por múltiples denuncias de corrupción, es decir, que maneja todo tipo de negocios clientelares y que es un gerente de las inmobiliarias y constructoras de los transportes, ha sido gobernado para los empresarios del transporte, haciendo que las mayorías de nuestra ciudad trabajadoras que dependen del transporte público viajen como ganado. Bueno, creemos que hay harta demostración de lo que es Bruera y para qué sector social ha gobernado y ha beneficiado en sus 8 años de gestión. Entonces, es realmente difícil de sostener que pueda encarar algún tipo de alternativa progresista. Por eso apelamos a ese electorado que optó por Saint-Tut, pero desde una perspectiva quizás de izquierda, de cambio, de renovación, a que veas que el frente de izquierda es la única alternativa realmente consecuente y que va a llevar adelante la voz de todos esos reclamos al recinto, pero a la vez un compromiso de acompañar cada lucha como lo hemos hecho desde las bancas de Cristian Castillo, la legislatura bolerense, o del propio Nicolás Caño como diputado nacional. Luana, gracias por atendernos. José María, gracias a ustedes, ¿cómo es?